Oye, mi amor, chiquito. Sí, sí. Hola, amigos y seguidores del canal de La Máquina del Tiempo. Hoy le hemos dicho adiós a un gran amigo, a un compañero de mil batallas. Hoy le hemos dicho adiós al bendecido. Sin lugar a dudas, un carro versátil, un carro realmente bueno, de muy buena calidad. Por momentos me sentía conduciendo a bordo de un tanque en la Segunda Guerra Mundial de la fábrica de tanques Renault, fábrica europea. Pero, por supuesto, este carro nos dejó con una grata sensación, con un grato sabor en la boca, toda vez que sus prestaciones, su economía, su practicidad lo hace un carro único e incomparable. Pero bueno, como siempre estamos buscando mejorar. Y hay más ahora que tenemos nueva tripulación, que ha crecido la familia en La Máquina del Tiempo. Nos vimos en la necesidad de decirle adiós a nuestro querido bendecido para adquirir un nuevo carro. Este carro, queridos amigos, es un Kia Cerato Pro Sport modelo 2017, el cual, y sin lugar a dudas, además de sus amplias y generosas dimensiones, pues le brinda demasiado confort a todos nosotros como familia. Y les cuento, esa fue una de las decisiones que tomamos para precisamente adquirir este nuevo vehículo. Quiero contarles que este vehículo tiene una motorización de 1.600 centímetros cúbicos, viene en la versión Suma, que es la versión más equipada que usted puede encontrar en la marca Kia. Y por supuesto, tiene una serie de lujos o gadgets que harán de la conducción algo realmente placentero y pues para un gran deleite en el momento de conducir. Específicamente, ¿qué tenemos? Para mí lo más grato ha sido encontrar en el mando del timón el control del crucero. A pesar que este automóvil tiene una transmisión mecánica de seis velocidades adelante, tiene la opción de ajustar la velocidad, lo cual le permite a usted conducir de manera plácida, sin rebasar los límites de seguridad. Por ejemplo, eso es un valor agregado. Y por supuesto, hace muy placentera la conducción de nuestro vehículo. Como dato anecdótico, cuando viajamos por las carreteras del Huila, en esas rectas fantásticas se fija la velocidad de crucero, 90 kilómetros por hora, 89, para no rebasar los límites de velocidad y por supuesto tener una conducción muy relajada y tranquila. También quiero contarles que tiene una excelente insonorización y por supuesto, un aire acondicionado abisona, lo cual nos va a permitir disfrutar. Oye, mi amor, chiquito. Sí, sí. Y por supuesto nos va a permitir disfrutar de una conducción supremamente placentera y confortable. Adicional a eso, tenemos un radio con pantalla y cámara de reversa, pero en las ayudas a la conducción tenemos sensores de proximidad en todas las esquinas del vehículo, originales instaladas de fábrica, la cual nos van a advertir sobre la presencia en el momento de estacionar o inclusive cuando pasan motociclistas muy cerca al vehículo, nos van a anunciar mediante sensores pitidos y la pantalla del computador de a bordo nos va a permitir saber que tenemos un vehículo cerca. Asimismo, cuenta con una llave o un control remoto de proximidad. No es necesario, prende con botón. Y por supuesto, en el momento de acercarse al vehículo, el mismo control remoto activa los espejos laterales, los cuales se despliegan y a su vez activa las luces de cortesía ubicadas en las manijas laterales y en los espejos, por supuesto. Algo que ha resultado supremamente práctico y cómodo en horas nocturnas, en lugares muy oscuros, cuando hemos dejado de pronto al interior de centros comerciales. El vehículo definitivamente es un carro muy complejo. Cuenta con dos computadores o dos odómetros y un computador general, por supuesto, en donde vamos a obtener información sobre cuántos litros hemos conducido y tiene la opción también indicarnos cuántos kilómetros nos quedan versus la relación de combustible en el depósito. Tiene un consumo aproximado de 47 a 50 kilómetros. Es sin lugar a dudas un carro muy económico. Después del bendecido que nos hacía una misma relación con un motor 1300, este es un motor 1300, pero aclaro que es en carretera. En ciudad, sí, pues obviamente sus consumos suelen aumentarse, pero más o menos esa es la relación. Y por supuesto, trae instalado de fábrica las sillas en cuero, lo cual le dan... Bueno, en realidad el cuero a mí siempre me acalora un poco, lo cual me ha obligado a colocarle un cojín de pepitas para mantener la frescura en la espalda y en las piernas, porque sí me acalora un poco el cuero, queridos amigos del canal. Uno que pasa del Twingo a este vehículo tan interesante y tan cómodo. Y por supuesto, queridos amigos, tiene botones para regular el brillo en la pantalla, tiene un botón para desactivar los sensores de parqueadero, control eléctrico de los espejos, cosas normales que ya vienen en el vehículo, vidrios abatibles en las cuatro ventanas. Y les cuento una cosa que es un carro supremamente cómodo para viajar. Y aquí con Nikito, pues vamos muy contentos. Y por supuesto, también tiene aquí la opción del techo solar, el Zunruf o el Quemacoco, como lo conozcan en cada uno de sus países. Y sí, allá arriba. Salud. Y obviamente, queridos amigos, es un carro que a pesar de que es de corte muy deportivo, se ha convertido en el consentido de nuestra familia. Queridos amigos, queríamos hacerle un homenaje a nuestro Renault Twingo que nos acompañó en tantas aventuras y nos llevó a muchas partes distantes del país, inclusive entrándose por trochas. Pero ahora que la tripulación y la familia se ha crecido, es necesario contar con un vehículo adaptado a las necesidades del comandante de esta nueva tripulación. Súbanse, amigos, a La Máquina del Tiempo. Si no están suscritos, suscríbanse. Tenemos muy bonito y variado contenido para usted y toda su familia. Es un canal decente donde usted va a poder disfrutar de cosas culturales y, por supuesto, con la magia y el sabor que tenemos aquí, en La Máquina del Tiempo. Un abrazo para todos. Chao. Chao. Chao, sí. Chao. 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 Gracias.